¡Suscríbete al canal! Entonces, ahora está mucho mejor Armas que sin que él lo supiera habían sido decisivas Y habían sembrado el deseo en el siempre deseoso sector masculino Enhorabuena, y vaya fichaje Tampoco hay que diseñar su talento, Mateo Eso me refería, eso me refería a su eficacia, a su profesionalidad, a sus dotes para la comunicación Aunque hay que reconocer que está buena para ganar y tomar Yo no lo he dudado en ningún momento Si no lo han enviado, es que está a la altura ¿Socios? ¿Socios? Haremos grandes cosas juntos El trabajo en equipo ha rendido sus frutos una vez más Porque aquí a nadie le gusta colgarse las medallas Somos una piña Una piña Una piña Ya lo he oído otras veces En la misma Por eso creo que todos, sin excepción, merecemos celebrarlo Vamos a bajar a tomar unas copas, ¿les parece? ¡Oh, hombre! A mí es estupendo, yo me apunto Sembrao, ¿eh? Has estado sembrao Bueno, yo estoy muy cansada, me voy a ir a casa Pero, Lola, tú no puedes faltar Precisamente tú que nos has conseguido el acuerdo Eres nuestra estrella La superroba de Carl Tú te vienes y punto, es una orden Venga, hagan sitio a Lola Padilla Venga, Lola, por favor Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga ¡Ay, joder! ¡Ay! ¡Pierda la falta! ¿Cómo puedes avanzar con estas cosas? Esta cosa Esta no me refiero a todas las faldas en general Son comodísimas Pero esta no Pues yo creo que te queda muy bien Bueno, vale Tú ya te ibas, ¿no? No No, me voy a tomar una copa antes de irme No tengo tiempo Y ahora Amigos Socios Empleados Compañeros Todos Levantemos nuestras copas por Lola Parece como si ella lo hubiera hecho tú Y se ha limitado a repetir mis ideas y las de Los verdaderos artífices del proyecto Claro Por eso has hecho tú la presentación, ¿no? No ando muy bien de la garganta Si no te pusieras tanto de rodillas ¿Qué quieres decir? Pero luego esta chica es una bomba, ¿eh? Fíjate Hasta borracha parece inteligente Lo es Lleva los mismos genes que Lalo Pero ella tiene más curvas que la comarcal 469 Lo cual mejora notablemente el producto Hablando de producto Habrá de que buscar un sustituto a Lalo mientras esté fuera Bueno, yo soy la mano derecha de Lalo Él no da un paso sin contar conmigo Así que tú sabías que él no venía Bueno, todo menos eso En cualquier caso Gracias, gracias, Gonzalo No, Gustavo Gustavo No sé por cuántas camas habrá tenido que pasar esa para llegar hasta aquí Pero te aseguro que se le acabó el recorrido No sabe con quién se enfrenta Sabe que es una trepa Pero como está buena Tú sí que estás buena ¡Collo! ¿Qué haces aquí tan solita? ¿Solita? ¿Y si eso está hasta arriba? Mujer, me refiero a... Sin un hombre, tú ya me entiendes Una mujer tan especial como tú Sí, 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 especial Sí, soy demasiado para usted Puedes apearme el tratamiento ¿Usted se puede apear de mí? Me está pisando Perdón Coño, perdón Lo bueno de crecer es que te sientes más cerca de las mujeres No lo dirás por ti, tapón Te me refiero ahora que vas a ser director No vendamos la piel antes de cazar al oso Pero si lo eres, que todos sabemos que sí Oye, y yo podría ser perfectamente tu subdirector Y tener más posibilidades de cazar a otro tipo de ganado Bueno, bueno, ya me entiendes ¿No? Uy, 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 mira eso Mira eso, mira eso Mira eso Vaya Idiotas Son las que más me gustan Las que parece que no quieren ni luego Suplican más Y más Aquí más A mí, a mí, a mí es que me valen todas No sé, no sé Todas tienen su actividad ¿Y su actividad también? No me fastidies, esa no Mira qué fea la tía Pero de esas feas desagradables, ¿eh? No quiero ni imaginarme encontrármela una noche de invierno en la cama Bueno, preferiría tirarme la cerdita de los teleñecos La cerdita de los teleñecos se tiraría antes a la vía del tren Es algo por lo que todas las mujeres tenemos que pasarla Ah, lo veo ¿Qué? ¿Cómo ha ido la presentación? Sí, supongo que perfecto Pero es que yo no estoy acostumbrado a que una pandemia de salidos me intenté tocar el culo, Paula Ese Mateo El peor Es una de ella Mmm, bueno, 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 bueno Estás probando tu propia medicina Nada Mira, Paula, esto es muy serio, ¿eh? Tienes que encontrar a Romina ya Oye, te lo juro que lo he intentado a dar de baja su móvil, Lalo Estoy haciendo todo lo que puedo, de verdad que ya no sé por dónde seguir, Lalo No piensa Eh, 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 para el carro, eh, estoy haciendo todo lo que puedo Además, si tú te interesaras más por las mujeres que te llevas a la cama, no sé Tendríamos algún hilo del que tirar, digo yo, ¿no? Si me interesara más por vosotras, no sería yo Paula, Paula, por favor, ayúdame ¿Estás borracho? Claro que estoy borracho, como si no ibas a soportar esta pesadilla ¿Quién te va a estar con eso? Vale, pues yo no Tendrás que esperar, tendrás que esperar que salgo al aire Paula, Paula, por favor, ayúdame, Paula Paula, por favor Vale, vale, un momento, vale, venga En el corte de publicidad se pasó a buscar Espérame, sobre todo, venga Mis demonios de la tarde Aquí estoy de nuevo Espero que la espera no se os haya hecho larga Hoy me he levantado ¿Quién es esa? Te gusta, ¿eh? No está nada mal Se llama Lola, pero quítatela de la cabeza, va a ser mía, lo sé Ya, eso como que hay vida después de la muerte Es mujer de poca fe Amén Lo que no hay son narices de entrarle ¿A Rosa? No, a Lola, la nueva periquita de la jaula ¿Y qué periquita? ¿Y con qué pájaro? Caballeros, por favor Un respeto que están hablando de una compañera Por poco tiempo Yo le auguro un gran futuro en la empresa Si se lo sabe hacer Y eso os lo diré muy pronto No es por menospreciar sus virtudes Que a la vista están como jefe y superior que es Pero si alguno de los presentes se la va a tirar Quiero que sepa que si me pongo a ello Ese seré yo Pronto me llevará el café al despacho El café me lo va a llevar a mí A la cámara Os lo aseguro Pues yo seré la cerdita de los teleñecos Pero este es el monstruo de Frankenstein Es que lo tiene todo postizo Todo Postizo malo ¿Por qué anda que no se nota que esas tetas son de silicón? ¿Los labios qué te parecen? Botox Pome otra Déjame que te invite, guapa ¿A qué llamas guapa? ¿Qué llamas guapa imbécil? ¿Tú qué quieres, pelea? ¿A espada o a pistola? Sergio Es que pensaba que eras el otro Solo me he acercado a despedirme de ti Pues adiós, Sergio Y hacerte una pregunta ¿Cómo es posible que te sepan los nombres de todos nosotros? Pues es muy fácil de deducir Lalo me enseñó la página web Y ahí salís todos ¿Qué te debo? Invita a la casa, guapa Está tan bien ¿Rosa también qué? Me mira las tetas Estoy harta a los huevos De que todos me miren, me sonrían Y me miren solo por mis tetas Yo no, ¿eh? Ya lo sé que tú no, Sergio Ah, que también sabes esto Claro, claro Lalo me lo ha contado todo Lalo te valora mucho, tío Pues Ahí me parece que te ha mentido Lalo no me soporta Otra ronda más, camarera de mi amor Qué penita me da pena ese bombón Tan borracha ¿Pena? A mí me encantan las borrachas Son las más facilonas Sí Las más facilonas Son las que ya no respiran Tú te has vuelto idiota de golpe ¿O qué te pasa? ¿Pero por qué le dices a Sergio Que le valoras? Lárgate, imbécil ¿Qué es esto? ¿El baño de los mariquitas? Mierda Se me había olvidado que yo no tengo ¿Qué pasa? Un error lo tiene cualquiera, ¿no? Estoy saliendo ya, ¿vale? No, 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 no tardo nada No seas plomo, por favor Sí Sí, mi amor Sí, sí Yo también te quiero Perdón, ¿estás bien? Sí, sí Es que es la falda Los tacones, las medias Y las copas no han tenido nada que ver, ¿no? No, no Ven, ven Mira ¿Te ayudo? No Todo bien Ya está ¿Quieres que te acerque a casa? Iba a pedir un taxi ahora mismo No, no te preocupes Aparte a ti te estaré esperando, ¿no, cariño? Allá voy Esto me tira las llaves Ya va a ser un calzonazos No, 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 no Mira mi coche Lola, Lola Espera, espera Lola ¿Qué? Te olvidas de esto Ay, sí, gracias Lalo Lalo, 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 por favor Vuelve a tu asiento Ahí, ahí Jesús Has bebido directamente el desagüe No, no, ya, ya No me lo jures Está bien calladito Que tengo que despedir al programa Oye, atenta No estás en el tema Sí, Bugui Estoy atenta Venga Un pedo De corones Estás calladito Son dos minutos Lalo, dos minutos Oye, ¿va todo bien ahí? Sí Ya muy cerca del final del programa Mis demonios de la tarde se retiran Queda un instante para una última reflexión Tal vez una última llamada Os recuerdo que estamos hablando De lo que somos capaces de hacer las mujeres Cuando un hombre nos la juega Esas pequeñas venganzas Que nos llenan de satisfacción Ya vas a ver tú lo que me va a dar a mi satisfacción Cuando pilla a quien yo me sé ¿Pero con quién estás? Me parece que tenemos una llamada ¿Con quién hablo? Con Lalo ¿Qué es esa tía? ¡Eres tú! ¡Eres tú! Amiga, amiga, amiga Es tu voz Es tu voz ¿Dónde está Paula? Ah, nada Que le apetecía acabar el programa en exteriores Ah, muy bien ¿Y eso por qué? Sí ¡Rummiando! ¿Y esta quién es? Una llamada Joder Pues a ver si filtramos mejor la llamada Porque está como una cuba, ¿eh? Ya, bueno Pero es una pobre chica Que se ve que alguien se habrá pasado con ella Bueno, vale Dile a Paula que no me gusta que salga del estudio Sin avisarme de lo que va a hacer, ¿vale? Vale, pero yo creo, señor Martín Que estos toques de frescura Es lo que le dan el buen rollo al programa Bueno, pues que me lo consulte antes ¿Estamos? Y se ha acabado el tema ¿Estamos? ¿Y se ha acabado el tema? Antes que os han hecho sufrir tanto ¿Hasta dónde ha llegado vuestra sed de venganza? ¿Se lo habéis contado a su mujer? ¿A su jefe? ¿Le habéis pinchado la rueda del coche? ¿Algo peor? Quiero saberlo todo, mis demonios Llama Llama Hasta mañana Pero eso está muy bien, Paula ¿Por qué un día podría llamar Romina? Claro Esa es la idea Que Romina esté lo bastante loca como para llamar, Lalo La idea Vale, vale Lalo, Lalo ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Muy bien ¿Dónde? Paula, te lo he dicho mil veces Yo no quería ir a su casa Ella no quería venir a la mía Cuando quise lo normal Me la tiré en un hotel ¿Qué hotel? ¿Habitación para dos? Está claro que esta es la noche y no sé en el vacilés No Queremos información A ver, yo ayer me alojé aquí con una señorita en la habitación número 13 Lo que quiere decir es que un amigo suyo vino ayer con una chica Ya me extrañaba porque no me habría olvidado Pues ya no me he olvidado Y quiero que me den los datos de esta señorita ya Ni hablar, esto es un hotel serio No damos ese tipo de información Pues me va a dar ese tipo de información por las buenas Oye, doy una hostia que le mato Señorita Lalo, Lalo, ¿por qué no nos esperas en el coche? Estas no son formas de tratar a esta señorita mamá Este señor es un capullo Lalo, por favor Me ha llamado señorita Lalo, ¿qué hay? Aquí Aquí Y si puede ser en el sofá En el sofá Vamos a ver Disculpe a mi amiga Ha bebido un pelín más de la cuenta Un momento Yo a ti te conozco Tú eres Paula Batalla, la de la radio Sí, 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 soy yo Yo soy fan tuyo desde el principio Eres la mejor Ya veo, ¿eh? Rabito y todo Solo te falta el tridente Lo tengo en casa Así que te gusta mi programa Mucho más que eso Soy su fiel devoto Entonces podrías mirarme una cocina Claro Gracias Gracias Vámonos, vámonos Tengo la dirección de Romina Gracias Gracias Vamos Venga ¿Estás bien? Sí Ya sé quién ha inventado los tacones El doctor Bacterio No grites ¿No está en casa? No Quita Quita ¿Qué vas a hacer? Aparta Lalo, no deberías olvidar que eres una mujer No soy una mujer Ni un ariete Ahora tienes la cabeza para algo No como antes Úsala ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! ¿Romina? ¡Romina! Se ha marchado ¡Romina! No grites Se ha marchado ¿Y ahora qué hacemos? De momento irnos también No sea que nos pillen aquí No, esto es un desastre Esto es un desastre Es un desastre ¡Joder! Lalo, vámonos Que vas a despertar a los vecinos Vámonos Yo de aquí no me voy Lalo Estoy cansada Llevo corriendo desde esta mañana Tú estás borracho Por favor, mañana será otro día Ya lo verás Vámonos Que yo de aquí no me voy Que yo quiero Yo quiero mis píceps Yo quiero mi barba Yo quiero mi miembro insaciable Yo quiero volver a ser un tío La cosa era muy difícil para Lalo Demasiado Él había sido un hombre atlético Conquistador Sin escrúpulos Y ahora Toda esa testosterona Aquel poderío viril Está encerrado en el cuerpo De una chica De la que los hombres Se prendan con facilidad Qué ironía Con esa crisis Y ese resacón Lalo se duchaba Imaginando que todo Podría ser una pesadilla ¿Mejor? Sí, sí, sí Sí, mucho más despejado No lo suficiente Como para entender Que ahora la toalla Deberías llevarla a la altura De los sobacos Y no de la cintura ¿Eso por qué? Para no ir enseñando No sé par de melones Que el diablo te ha dado Ay, coño Estoy mareado, ¿eh? Estoy muy mareado ¿Cuánto tiempo Va a tener que durar esto? Lo de ser mujer no lo sé Lo de la resaca Puedes solucionarlo Con estas pastillas Odio a este cuerpo No aguanta nada No te quejes tanto Por lo menos es bonito Te podría haber convertido En una defesio Claro que entonces Los hombres no te harían ni caso Y me da a mí Que no se trata de eso Odio a los hombres Y a las mujeres Qué panorama Pero volviendo a lo del cuerpo Ya me gustaría a mí tenerlo Te lo regalo Vámonos a dormir Ya verás como mañana Todo se va a solucionar ¿Vale? Venga Tranquila ¡Shh! ¡Paula! ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué voy a ver? ¿Qué ves? Dime que a un auténtico Macho Ibérico Hombre, si mis mundo Es un chaval de Cáceres Soy un tío Estás viendo a un tío Pues yo de aquí no me lo muevo Hasta que no vuelva a serlo Quiero volver a ser yo Es que eres tú Solo que otro tú Y no puedes quedarte en la cama eternamente Así que asúmelo Y vete a trabajar No me da la gana ¿Qué pinto yo allí? ¿Yo? Me voy a buscar a Romina Y cuando la encuentre La torturaré Lalo, no digas burradas Tienes que ir a la agencia Es lo único que tienes Piénsalo Lola no tiene carné Ni DNI Ni número de la seguridad social No existe Podrías ganarte la vida De cualquier otra cosa Lalo Pero da la casualidad Que lo único que sabes hacer Es dedicarte a la publicidad ¿Es ir a Lalo? No, Lola No me querrán No me querrán Todo lo contrario Tienes que agarrarte A lo que conoces Que es la vida de Lalo Así que hazlo como una lapa A currar Se ha dicho Perdón No, no, no Puedo hacer Como que todo es normal Mucho tiempo Me van a pillar Lo harás con la ayuda de Lalo Pero tú prométeme Que buscaras a Rumina Rastrearé su móvil Llamaré a todas las compañías De mudanzas legales e ilegales Y preguntaré En la embajada de Kazajistán ¿Mejor? No, mejor no Pero no me queda otra Julia, bonita Gracias Generoso ¿Y es tú? ¿Qué vienes? El nuevo director general O sea, yo Es un tipo espléndido Simplemente ¿Te lo ha confirmado, Guirre? Aún no es oficial Pero ¿ves a alguien más preparado que yo Para asumir el mando? Lola, tal vez A ver, a ver A ver si me entiendes No es que piense Que le van a dar el puesto a Lola No Ni que esté más capacitada que tú ¡Qué tontería! Me estaba acordando De lo que dijo ayer Ser Jamás una mujer ha ocupado Un despacho en esta agencia Ni lo ocupará Hasta ahí podríamos llegar Amén Por eso te va a dar el puesto aquí Eso es Y por eso tú me vas a dar a mí La subdirección ¿Y un jamón? Ese puesto es mío Líselo, Gustavo Dile que no tiene ninguna oportunidad Francamente, chicos Aún no he tomado una decisión al respecto Tendré que pensarlo No será mucho esfuerzo, ¿no? Está bien No lo pensaré Lo dejo en vuestras manos El que gane más puntos Tendrá el puesto ¿Ya me entendéis? Oye ¿Por qué va Gustavo hinchado Como un pavo real? He visto salir a Lola Del despacho de Aguirre Tiene algo que ver Le irán a decir Que Gustavo va a ser El nuevo director general Y yo seré La nueva Subdirectora Enhorabuena Bueno, bueno Eso será Si no me dan El puesto de subdirector A mí Mira Tú lo único sub que eres Es subdesarrollado ¿Por qué nos sigues? Porque por muchos mensajes De recomendación Que mande Aguirre De parte de Lalo Nunca me van a dar El puesto de director general ¿Por qué no? Aguirre confía ciegamente En ti, Lalo Que la agencia es muy machista ¿Nunca van a poner A una mujer en ese puesto? Siempre hay una primera vez Mira Aunque convenciera a Aguirre Tendría toda la plantilla En contra Si los conoceré yo Es culpa de cazurros atabicos Como tú Que hay estos reductos machistas En el siglo XXI A escribir Venga La fusión ha venido Y yo sé cómo ha sido La fusión La fusión Perdón La fusión Aguirre Que Lola Padilla Acaba de llegar Baila conmigo De Lola Padilla Me gustan Hasta la rodilla Me encanta Veré tan feliz Nunca lo he sido tanto Y ahora Ve y dile a Lola Padilla Que entre La fusión La fusión Es una bendición La fusión Good morning, my dear Sit down, please Bueno, perdón Yo sé que quizás No debería estar aquí Pero debería Querida Lola Este es tu sitio Exactamente Quiero decir que Puede que usted no me vea Te veo Te veo Y me gusta lo que veo Y ahora déjame hablar a mí Licenciada en Harvard Máster en Fontainebleau MBA en Princeton ¿Qué más necesito saber? Pero ¿cómo sabe usted eso? Lalo, esta mañana Me han mandado tu currículum vite Con la recomendación expresa De que asumas La dirección general En su ausencia El Lalo de siempre Tan generoso Oh, Lalo Nunca lo es en esos temas Lo conozco Pero pienso seguir su recomendación ¿Qué me dices? ¿Y yo directora general? ¿Estás capacitada de sobra? No sé Sí Podría aceptarlo como favor personal a Lalo Pero solo hasta que él vuelva ¡Por supuesto! Buenos días Buenos días Venía por una taza de café ¿Y qué? ¿Mucho alcohol anoche? Una copita Pues yo te conté ocho ¿Qué insinuas? ¿Que tengo algún problema con el alcohol? No, no, no Que va Más bien con la memoria Bueno, mira Esto se merece una respuesta rápida Pero yo con esta resaca Te la debo, ¿vale? Perdona ¿Y a quién día esta noche Para que te lleve a casa? ¿Una amiga? Pues me pareció el coche de Lalo ¿Y? Que te has magnetizado esta mañana, ¿no, Sergio? No No, como no lleves algo de metal ahí dentro Cualquiera sabe Oye, hablando de Lalo ¿Qué tal te cae? Pues Lalo Lalo nunca sería amigo mío Pero no es un mal jefe Es arrogante Es egoísta Superficial Machista Manipulador Cínico Pero como profesional es muy bueno ¿De verdad piensas eso? Lola Es la primera vez que entras en esta cocina ¿Cómo sabes dónde están todas las cosas? Las tazas Las cucharillas El azúcar Intuición femenina Estas fotos Estas fotos son una vergüenza Repítelas O no volverás a trabajar en esta ciudad ¿Cómo? ¡Despedido! ¡Fueros de mi despacho! ¡Ahora! Oye, perdona Te he dicho que no me molestes ¿Cómo? Giselle Bunchen Por supuesto Pásame Hola, hola Giselle Querida mía Sí, sí Yo también me lo pasé muy bien anoche ¿Se puede saber qué haces? Comprobando que todo está en su sitio Para tu toma de posesión Aquí no venimos a hacer el idiota Largo Mira que si ahora apareciese Lalo Y te viera en su mesa ¡Qué risa! Promitas las justas ¿Se puede saber qué hacéis en el despacho de mi primo? ¿Y tú? Reunión urgente Aguirre va a designar al nuevo director Amigos, compañeros Una nueva era se ha abierto en nuestra empresa Gracias a la recién nacida fusión Todos vamos a dar un paso adelante en nuestras vidas Y no me refiero solamente en lo profesional Estoy seguro que todos vamos a experimentar un crecimiento como seres humanos Como personas La fusión nos abre la puerta a nuevos caminos Nuevos rumbos Que necesitarán de nuevas manos para llevar el timón Manos fuertes y decididas Pero sensibles y dóciles a los embates del mar Tú mantente bien pegadita y harás carrera Está hablando de mis manos Nuestro buen Lalo regrese a casa He decidido que estas manos no pueden ser otras Que las de Lola Padilla Sí, señor Una sabia decisión ¿Lo que es la subdirección? ¿Quién se va a hacer cargo de la subdirección? No habrá más cambios Todo seguirá como hasta ahora Pido un aplauso para Lola Padilla Y sus manos Y todo lo demás Felicidades Pues es algo de la suya Pase, pase Si yo ya estaba terminando Y que sepa que puede usted utilizar el baño de los hombres siempre que usted quiera Cada uno tiene sus manías ¿Necesita algo? ¿Papel? ¿Una revistilla? Lárgate, pato Sí ¿Qué haces, Dago? ¡Suéltame! ¿Cómo has dicho? Solo a Lalo me llamaba así Y él me lo ha dicho ¿Te lo ha dicho? Tú eres una lianta y una embustera Y voy a desenmascararte aunque me cueste dormir con un ojo abierto A Guirre le habrás engañado, pero a mí no Sé que ocultas algo y te juro que voy a averiguar qué es Escúchame, Gustavo Las cosas no son lo que parecen No voy a permitir que te salgas con la tuya Tú no sabes con quién te enfrentas ¡Ese puesto es mío! Lalo quiere que yo sea la directora Y tú, como amigo suyo, deberías respetar su decisión ¿Amigo? Lalo es una rata sin escrúpulos que solo piensa en sí mismo Lleva años haciéndome sombra Pero él está donde está gracias a mí Amigo Lalo no es amigo de nadie Lalo, no grites, no grites ¿Qué? Es que esto no hay quien lo aguante, Paula ¡Se me van a comer! ¡Los conozco! Vale, vale A ver, relájate, relájate Lalo Relájate ¿Qué ha pasado? Cuéntame ¿Ya has dado el puesto? Sí Lola Padilla es la nueva directora general de la compañía Esto es genial, Lalo, genial La plantilla entera me va a enfilar, sobre todo Gustavo Yo me pensaba que era mi amigo, ¿vale? Te lo juro Pues me acaba de llamar ratas sin escrúpulos No le falta razón No, escúchame, pasa de él, es un oportunista ¿Cómo quieres que pase de él? Si me acaba de decir que quiere mi puesto, que va a por mí Bueno, pero tú juegas con ventaja Los conoces perfectamente y ellos no lo saben, así que... ¿Puedes darse donde más les duele? ¿Te refieres a darle una patada en los catapeles de Gustavo? Sergio, perdona, es que es una conversación privada Oye, Julio, ¿dónde está? Creo que está en la fotocopiadora Vale, gracias Lola, disculpa, pero es que no he podido evitar escucharte Sabes que si Gustavo te ha hecho algo, puedes contar conmigo, ¿no? Y tú sabes que yo no necesito a ningún machito que me saque las castañas del fuego, ¿no? Sé cuidarme sola Hola, hola, hola Hay que comer mucho para poder crecer Para crecer como Carrol Venga, a comer todo, ¿sí? Venga Hola, Gustavo ¿Por qué le ha dado el puesto a esa...? A Lola Padilla Por el bien de la empresa, Gustavo Con la adquisición de la nueva cuenta Hemos de tomar un nuevo rumbo Dar un soplo de aire y fresco a Carrol Y Lola es muy buena ¿Ya viste lo que hizo ayer en la presentación? Las ideas de esa presentación eran todas mías Bueno, mías y de Lalo, pero la mayoría mías Pues Lalo, ¿a qué la ha recomendado ya ir? No es injusto, yo he sido su mano derecha durante años Me he dejado la piel por esta empresa Ya sé que eres muy bueno, Gustavo Pero no eres un número uno Eres un buen número dos Pero un mal número uno No te veo en la dirección, Gustavo Lo siento Además Hay que ser flexible con las minorías Condescendiente Incluso con las mujeres ¿No oyes a los políticos por la tele? Paridad Fisti-fisti ¿Pero qué sabemos de ella realmente, eh? Viene, dice que es la prima de Lalo Y todos la creen Pero en realidad podría ser cualquiera Podría ser una loca ¿Crees que está loca? Podría ser O como poco no tener ni idea de publicidad Una tía sí le puede hundir la compañía a Guirre ¿Y si nuestro cliente principal se entera Que ha contratado a alguien sin experiencia Para llevar su cuenta? Ay, que me da algo Tranquilo, Guirre Inspiración, expiración Expirar es lo que voy a hacer como tenga razón ¿Crees que no tiene ni idea de publicidad? A simple vista no puede decirse Pero yo en cambio Usted me conoce desde hace tiempo Tengo grandes ideas para esa cuenta, Guirre ¿Desde cuándo? Si cena conmigo esta noche se lo cuento todo ¿A las nueve en el Kronos? Si estoy preparando esta comida especial es por ti Por celebrar tu éxito Tranquila Que yo ya sabes que estas cosas de cocina no... No, no, no Si es que no puedo ni concentrarme en esto, hombre Desde que estoy con los adornitos Que no sé ni cómo va la liga Uy, eso sí que es grave, ¿ves? Y no lo que te hizo Romina Un vinito para la señora que quiere ser un señor Lo que soy No lo olvides No, y no lo olvido Por eso estoy tratando de localizar a tu conquista vengativa Romina ¿Y? Nada, pues que llame a la compañía de móviles Y nada, lo mismo Lo mismo contrató a unos paisanos suyos de esos cazajistanis Como se diga Yo de todas formas seguiré con el tema de las conquistas vengativas No te preocupes Bueno, la verdad, sinceramente pensaba que tendríamos algo más, ¿eh? ¿Cuánto tiempo voy a tener que soportar esta tortura? Yo de ti trataría de disfrutar de tu nueva condición Ser mujer No es tan grave Si no valen para nada ¿Cómo puedes ser tan machista? ¿Qué habrías hecho tú, precisamente tú, sin las mujeres? Sí, vale Para el sexo son lo mejor ¿Pero para qué más? Otra vez ¿Cómo puedes ser tan machista? Va, va No te enfades Venga Falta mucho para la comida O sea, para la cosa esa que estás preparando ¿Cómo? Va, no te enfades Que no me enfade Que no me enfade Mira Llevo dos días dedicada absolutamente a ti Y no solo no me lo agradeces Sino que me exiges más y más y más Ah, ah, no Y encima Encima quieres que me calle Otra característica femenina más La exageración Exagerada yo ¿Exagerada yo? Muy bien Pues mira lo que hace la exagerada ¿Qué haces? Incutiéndote la comida En la basura El sitio más adecuado para un cerdo Paula, Paula Te estás pasando Corta me estoy quedando Mira Eres un Eres un ser egoísta Insensible Que no merece el cuerpo que lleva No mereces ser mujer Machista Machista de las narices Paulita Paulita Eh, que no es para tanto Paula Gracias ¿Y ahora qué como yo? ¿Qué como? Julia guapa Llama al Cronos Y reserva una mesa Para dos personas Esta noche a las nueve Ah, diles que la mejor Voy con Aguirre Y quiero quedar bien Muy bien Uy, cuando este llaman Cronos Algo trama ¿Restaurante Cronos? Querría hacer una reserva Para las nueve Para dos personas A nombre de Gustavo Iniesta No solo para Lalo Era un momento difícil Yo sentía que perdía El amor de mi vida Y Lalo nunca sabría Lo que le había querido Encima tenía que soportar a Martín ¿Se puede saber dónde estabas? Ahora me vas a controlar Venga, date prisa Hace más de media hora Que deberías estar preparando el programa Vamos, Paulita ¿Qué esperas? A que te largues Hasta que no te largues No podemos empezar Oye, perdonar, perdonar No, nada Es que tengo que meter Las cuñas de avance ¿Qué? ¿Qué hagas? Lo de la... Hola ¿Estás bien? He discutido con una amiga No sé si ha sido demasiado dura con él Conociéndote, no Si no se le pasa Si no me perdona Si ha sido demasiado dura con él Y entonces Oye, Paula Paula, Paula ¿Seguro que has ido con una amiga? Es que parece que estás hablando de... Es una amiga a la que no puedo dejar de querer Y que... Bueno, Uy, da igual Vamos a hacer este programa de tías vengativas A ver si así logro ayudarla Vamos Este tipo de tías Las tengo más caladas Van pasando de cama en cama Hasta conseguir lo que quieren A saber lo que he tenido que hacer Para llegar hasta que... Oye, pues yo me alegro Siempre le dan los puestos de poder a los hombres Para una vez que se lo lleva una mujer Mucha jefa, mucha jefa Pero no ha aparecido por la oficina En toda la tarde Esta de currar lo justito Buenas tardes ¿Quiere un café? ¿Un té? ¿Una manzanilla? No, gracias Lo que quiero es que os pongáis a trabajar Y dejéis de chismorrer por los pasillos Sí En diez minutos a mi despacho Reunión ¿Ahora? Son las seis, es tardísimo Yo no puedo llegar tarde A mi clase de caballera No, no, no Ni yo al dietista Hoy me tocan infiltraciones Yo no tengo absolutamente nada que hacer Estoy a su entera disposición Toda la tarde Y toda la noche Cojo papel y lápiz Déjalo, Pato Bueno, lo dejamos para mañana Pero a primera hora Lola Ya sé que tú no necesitas Que ningún machito Te saque las castañas del fuego Pero creo que debería saber Que Gustavo ha quedado con Aguirre esta noche En el Cronos A las nueve Tú misma Hey, guapa Soy Lalo La secretaria Perdón, la secretaria de Lalo El señor Padilla Se preguntaba si le podría hacer Un pequeño favor Gustavo Madre mía, que ven mis ojos Un regalito Para que veas que pese a los problemas Tu amigo no te olvida Lalo Padilla Eres toda para mí Menos los zapatos Puedes comerte todo lo que ves Lalo es un amigo Pasa, guapa Pasa Tengo una cena muy importante En media hora Así que tenemos que darnos prisa A mí me gusta ir despacito, León Bueno, ¿qué te dice media hora? Dice tres cuartos ¿Cómo me pones? ¿Qué me dominen? ¿El leoncito ha sido bueno? Ha sido muy malo Átame, ama Átame Por favor Ahora te voy a hacer unas fotos ¿Unas fotos? ¿Quieres un recuerdo mío? ¿Sí? ¿Sí? Venga, mechito Te pone, ¿eh? Mira, mira, mira Así, mi amor Así ¿Otra? Sí, un besito Tírame un besito A ver Bien, la última ya al lío Venga Ay, yo, yo ¿Se puede saber qué hacía mi camiseta de mi hermana tirada en el suelo? ¿Qué? Elisa, por favor ¿Sabes el cuidado que tengo con esta camiseta? Que es la del último concierto de Purko, ve Elisa Elisa, vale, ya Ya, punto Joder, papá, que está a punto de pasar de nivel Ah, pues nada, perdona, ¿eh? Yo solo te estaba hablando de algo importante Mi camiseta Uy, tú, camiseta Pensaba que en esta casa no existía la propiedad privada Todo es de todos Y ahora, ¿qué pasa? ¿Que la camiseta no? No, no, la camiseta no Y si te atreves a cogerla Por lo menos la cuidas Y no la vas dejando por ahí Tirada en el suelo, ¿vale? Venga, hombre, pero si es Grunsch Que esto guarda es lo suyo Además, era para lavar Ya, era lavar Mira, Elisa ¿Qué? ¿Dándole al pico? Pues se acabó la discusión Tú, a la ducha Y tú, a poner la mesa que vamos a cenar Y esa camiseta Esta camiseta va directa a la basura Bueno, mejor para trapos Porque está hecha unos zorros ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Mi loco, ¿eh? La camiseta para trapos No Sergio, no tengo tiempo para tonterías Me paso todo el día arreglando los desastres que dejáis Intentando que vayáis limpios y aseados Y no hechos una risión como vais Y ahora, en estos momentos De lo único que tengo ganas es de marcharme a mi casa Enchufar la tele y ver la novela ¿Está claro? Sí, tata Pues arreando que es Gerundio La última y ya Si quieres, vuelves otro día Pero Esposándote tic A mí también me gusta jugar Venga, suéltame No, no ¿Qué pasa, Aguirre? No esperaba verme aquí, ¿no? Pero ¿Te has enterado? Que está muy feo quedar para cenar y hablar de negocios Y no invitar a la directora general de la compañía, Aguirre Pero estas cenas ya salen Suelen ser entre hombres ¿Sabes cómo somos? Pues el lugar es una dama como tú ¿Pero qué quieres? Si no te conozco ni sé quién eres Pero soy muy buena Y lo sabes Y sabe que la le confía en mí Esperamos a Gustavo, ¿no? No ¿Pero qué haces? Mi amor, relájate Así saldrás más ¡Asesina! Ahora entiendo por qué no podías esperar Tú eres buena Tú y yo vamos a hacer grandes cosas juntos Lola Padilla Garzón, s'il vous plaît Champagne Esto hay que celebrarlo por todo lo alto Oye, ¿tú me quieres matar de un infarto o qué? Estoy en misión secreta ¿En misión camiseta, tal vez? He traído esta parada del cambiazo Vale, vale, muy bien Muy bien pensado Porque si Isabel se entera de que la hemos cogido Nos la cargamos Oye, papá, que lo siento Yo también, cariño No quería gritarte Oye, ¿qué te parece si yo te presto mi camiseta de Nirvana? Siempre que quieras Si tú me prometes la barra después de usarla Hecha Oye, papá Eso de que la tata Isabel iba a hacer pedazos de tu camiseta Era una broma, ¿no? Nunca te he contado lo que le hice a mis vaqueros de los ochenta, ¿verdad? No Ya Bueno, mejor que no lo sé No, nada, pero contámelo Mañana, a dormir Te tarda Te es muy tarde Hasta mañana Gustavo Tuyo Aquí tienes mis manos Espósame Pégame Y seguiré siendo tuyo para siempre Aparta, payaso No estoy para bromas Mejor Humíllame Aguirre No sabe cuánto siento No parecía sufrir mucho Me refiero a la cena No hacen falta explicaciones, Gustavo Cada uno tiene sus gustos Y la cena fue bien Oh, muy bien Lo tuyo es una lástima Pero nada Ante los caprichillos personales Soy sordo y ciego Bonitas fotos, ¿no? Sé que lo pasaste bien con la morenita ¿Tú cómo sabes que era morena? Aunque no soy tan idiota como te crees, Gustavo La próxima vez que te quieras meter con una mujer Piénsate dos veces No vuelvas a equivocarte, hombre Lalo salió aquel día de la oficina sabiendo que en la batalla con Gustavo iba un paso por delante Un poco inseguro por los tacones, pero por delante En cualquier caso, la guerra no había hecho más que empezar Conoce a Gustavo y da por hecho que no dejará que las cosas queden así Welcome to Carro Oh, Sofía Ella es Natalia, mi hija Acaba de venir a hacer unos másteres en Londres Hay otra manera ¿De relajarse? No, de acabar con Lola ¡Sí! ¿Distancia de seguridad? Tus palabras son de desprecio, pero tus miradas Mis miradas dicen que como pases esta distancia Vas a acabar en el hospital ¡Sorpresa! ¡Gornala! A los ojos, hay que mirarse los ojos ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Esto es firmeza? ¡Qué firmeza! Esto es un peso insoportable ¿Cuándo aprenderé yo a no decir eso? Una última reflexión Tal vez una última llamada Os recuerdo que estamos hablando de lo que somos capaces de hacer las mujeres cuando un hombre nos la juega Esas pequeñas venganzas que nos llenan de satisfacción Ya vas a ver tú lo que me va a dar a mi satisfacción cuando pilla a quien yo me sé ¿Pero con quién estás? Me parece que tenemos una llamada ¿Con quién hablo? Con Lalo No eres tú, no eres tú Amiga, 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 es tu voz Es tu voz ¿Dónde está Paula? Ah, nada Que le apetecía acabar el programa en exteriores Ah, muy bien ¿Y eso por qué? Sí Rumiando ¿Y esta quién es? Una llamada Joder Pues a ver si filtramos mejor la llamada porque está como una cuba, ¿eh? Ya, bueno Pero es una pobre chica que se ve que alguien se habrá pasado con ella Bueno, vale Dile a Paula que no me gusta que salga del estudio sin avisarme de lo que va a hacer, ¿vale? Vale, pero yo creo, señor Martín Que estos toques de frescura es lo que le dan el buen rollo al programa Bueno, pues que me lo consulte antes, ¿estamos? Y se ha acabado el tema ¿Estamos? Y se ha acabado el tema Antes que os han hecho sufrir tanto ¿Hasta dónde ha llegado vuestra sed de venganza? ¿Se lo habéis contado a su mujer? ¿A su jefe? ¿Le habéis pinchado la rueda del coche? ¿Algo peor? Quiero saberlo todo, mis demonios Llama Llama Hasta mañana Pero eso está muy bien, Paula ¿Por qué un día podría llamar Romina? Claro Esa es la idea Que Romina esté lo bastante loca como para llamar, Lalo La idea Vale, vale Lalo, Lalo ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Muy bien Muy bien ¿Dónde? Paula, te lo he dicho mil veces Yo no quería ir a su casa Ella no quería venir a la mía Con lo que hice, lo normal Me la tiré en un hotel ¿Qué hotel? Habitación para dos Está claro que esta es la noche de los embeciles No Queremos información A ver, yo ayer me alojé aquí con una señorita en la habitación número 13 Lo que quiere decir es que un amigo suyo vino ayer con una chica Ya me extrañaba porque no me habría olvidado Pues ya no me he olvidado Y quiero que me den los datos de esta señorita ya Ni hablar, esto es un hotel serio No damos ese tipo de información Pues me va a dar ese tipo de información Por las vueltas Le doy una hostia que le mato Señorita Lalo, Lalo ¿Por qué no nos esperas en el coche? Estas no son formas de tratar a esta señorita mamá Este señor es un capullo Lalo, por favor Me ha llamado señorita Shh Lalo Quédate aquí Shh Aquí Y si puede ser en el sofá En el sofá Vamos a ver Disculpe a mi amiga Ha bebido un pelín más de la cuenta Un momento Yo a ti te conozco Tú eres Paula Batalla, la de la radio Sí, 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 soy yo Yo soy fan tuya desde el principio Eres la mejor Ya veo, ¿eh? Rabito y todo Sabe que te falta el tridente Lo tengo en casa Así que te gusta mi programa Mucho más que eso Soy su fiel devoto Entonces podrías mirarme una cosita Claro Gracias Vámonos, vámonos Tengo la dirección de Romina Gracias Gracias Vamos Venga ¿Estás bien? Sí Ya sé quién ha inventado los tacones El doctor Bacterio No grites ¿No está en casa? No Queda Queda ¿Qué vas a hacer? Aparta Lalo, no deberías olvidar que eres una mujer No soy una mujer Ni un ariete Ahora tienes la cabeza para algo No como antes Úsala ¡Fuera! ¿Romina? ¡Romina! Se ha marchado ¡Romina! No grites Se ha marchado ¿Y ahora qué hacemos? De momento irnos también O sea que nos pillen aquí No, esto es un desastre Esto es un desastre Es un desastre ¡Puede! Lalo, vámonos Que vas a despertar a los vecinos Vamos Yo de aquí no me voy Lalo Estoy cansada Llevo corriendo desde esta mañana Tú estás borracho Por favor, mañana será otro día Ya lo verás Vámonos Que yo de aquí no me voy Que yo quiero Yo quiero mis píceps Yo quiero mi barba Yo quiero mi miembro insaciable Yo quiero volver a ser un tío Joder La cosa era muy difícil para Lalo Demasiado Él había sido un hombre atlético Conquistador Sin escrúpulos Y ahora Toda esa testosterona Aquel poderío viril Está encerrado en el cuerpo De una chica De la que los hombres Se prendan con facilidad Qué ironía Con esa crisis Y ese resacón Lalo se duchaba Imaginando que todo Podría ser una pesadilla ¿Mejor? Sí, sí, sí Mucho más despejado No lo suficiente Como para entender Que ahora la toalla Deberías llevarla a la altura De los sobacos Y no de la cintura ¿Eso por qué? Para no ir enseñando A ese par de melones Que el diablo te ha dado Ay, coño Estoy mareado, ¿eh? Estoy muy mareado ¿Cuánto tiempo va a tener que durar esto? Lo de ser mujer no lo sé Lo de la resaca Puedes solucionarlo con estas pastillas Odio este cuerpo No aguanta nada No te quejes Al momento de ser realista Nunca me consideré en especialista Y sin embargo algo me cambió Sé exactamente cómo sucedió Como de repente Todo se ha reñado Desde que he llegado Mi vida cambió Ya no soy la misma Que tú conociste Entonces ahora está mucho mejor Misión cumplida Lalo, que seguía siendo el Lalo de siempre Bajo aquel cuerpo escultural Había logrado bordar la presentación Y no solo eso Había despertado la admiración unánime Entre todos los presentes ¿Quién se ha querido creer? Pues ya sabes, como es moda ¿Moda? ¿Comparada con quién? ¿Conmigo? Algo tío, sí Aunque parte de su éxito Habría que achacarlo A sus recién adquiridas armas de mujer Armas que sin que él lo supiera Habían sido decisivas Y habían sembrado el deseo En el siempre deseoso sector masculino Señora buena Y vaya fichaje Tampoco hay que desdeñar su talento, Mateo Eso me refería Eso me refería A su eficacia A su profesionalidad A sus dotes Para la comunicación Aunque hay que reconocer Que está buena Para cargar y tomar Yo no lo he dotado En ningún momento Si no lo ha enviado Si no lo ha enviado Es que está a la altura ¿Socios? Socios Haremos grandes cosas juntos El trabajo en equipo Rendido sus frutos una vez más Porque aquí a nadie le gusta Colgarse las medallas Somos una piña ¿Una piña? Una piña Ya lo he oído otras veces En la misma Por eso creo que todos Sin excepción Merecemos celebrarlo Vamos a bajar a tomar unas copas ¿Les parece? ¡Oh, hombre! ¡Por mí es superlo! Yo me apunto ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¡Venga! 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 Bueno, yo estoy muy cansada Me voy a ir a casa Pero, Lola Tú no puedes faltar Precisamente tú Que nos has conseguido el acuerdo Eres nuestra estrella La superloba de Carrol No te vienes y punto Es una orden ¡Venga! ¡Hagan sitio a Lola Padilla! ¡Venga, Lola, por favor! ¡Venga! ¡No nos quieras fallar! ¡Venga! ¡Pierda la pata! ¿Cómo voy a estar Con estas cosas? Esta cosa Esta no me refiero A todas las faldas en general Ya, son comodísimas Pero esta no Pues yo creo que te queda Muy bien Bueno, vale Tú ya te ibas, ¿no? No No, me voy a tomar una copa Antes de irme No tengo tiempo Y ahora Amigos Socios Empleados Compañeros Todos Levantemos nuestras copas Por Lola Parece como si ella Lo hubiera hecho Y se han limitado Repetir mis ideas Y las de Lola Los verdaderos artífices Del proyecto Claro Por eso has hecho Tú la presentación, ¿no? No ando muy bien De la garganta Si no te pusieras Tanto de rodillas ¿Qué quieres decir? Pero luego Esta chica Es una bomba Fíjate Hasta borracha Parece inteligente Lo es Lleva los mismos genes Es que Lalo Pero ella tiene más curvas Que la comarcal 469 Lo cual mejora notablemente El producto Hablando de producto Habrá que buscar un sustituto A Lalo Mientras esté fuera Bueno, yo soy la mano derecha De Lalo Él no da un paso Sin contar conmigo Así que tú Sabías que él no venía Bueno, todo menos eso En cualquier caso Gracias, gracias, Gonzalo Perdón, Gustavo Gustavo Ah, sí, perdona Gustavo Sí Sede tu dedicación A la compañía Y te tengo en cuenta Gracias Es todo lo que quería oír No sé por cuántas camas Habrá tenido que pasar Esa para llegar a este Pero te aseguro Que se le acabó El recorrido No sabe con quién Se enfrenta Sabe que es una trepa Pero como está buena Tú sí que estás buena Coyo ¿Qué haces aquí? Tan solita ¿Solita? Si eso está hasta arriba Mujer, me refiero a Sin un hombre Tú ya me entiendes Una mujer tan especial Como tú Sí, sí, sí Especial, sí soy Demasiado para usted Puedes apearme el tratamiento ¿Usted se puede apear de mí? Me está pisando Perdón Coño, perdón Lo bueno de crecer Es que te sientes Que te sientes más cerca De las mujeres No lo dirás por ti Tapón Te me refiero Ahora que vas a ser director No vendamos la piel Antes de cazar al oso Pero si lo eres Que todos sabemos que sí Oye, yo podría ser perfectamente Tu subdirector Y tener más posibilidades De cazar otro tipo de canao Bueno, ya me entiendes ¿No? Uy, 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 mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Vaya Idiotas Son las que más me gustan Las que parece que no quieren Ni luego Suplican más Y más Y más A mí, a mí, a mí Es que me valen todas No sé No sé Todas tienen su actividad No me fastidies Esa no Mira qué fea la tía Pero de esas feas desagradables No quiero ni imaginarme Encontrármela una noche de invierno En la cama Bueno, preferiría tirarme La cerdita de los teleñecos La cerdita de los teleñecos Se tiraría antes A la vía del tren Es algo por lo que Todas las mujeres Tenemos que pasarla Yo quiero ¡Ah! No, pero ¿Qué? ¿Cómo ha ido la presentación? Supongo que perfecto Pero es que yo no estoy acostumbrado A que una pantera de salidos No intenté tocar el culo, Paula Esa Mateo El peor Es una de ella Mmm Bueno, bueno, bueno Bueno, estás probando Tu propia medicina Mira, Paula Esto es muy serio Tienes que encontrar a Romina Ya Oye Te lo juro Que lo he intentado De baja su móvil Lalo Estoy haciendo todo lo que puedo De verdad que ya no sé Por dónde seguir Lalo No piensa Eh, eh Para el carro Estoy haciendo todo lo que puedo Además Si tú te interesaras más Por las mujeres Que te llevas a la cama No sé Tendríamos algún hilo Del que tirar Digo yo, ¿no? Si me interesara más Por vosotras No sería yo Paula, Paula Por favor, ayúdame ¿Estás borracho? Claro que estoy borracho Como si no iba a soportar Esta pesadilla ¿Quién te va a estupar con eso? Vale, pues yo no Tendrás que esperar Tendrás que esperar Que salgo al aire Paula, Paula Por favor Ayúdame, Paula Paula, por favor Vale, vale Un momento Vale, venga En el corte de publicidad Se pasó a buscar Espérame Sobre todo Venga Mis demonios de la tarde Aquí estoy de nuevo Espero que la espera No se os haya hecho larga Hoy me he levantado ¿Quién es esa? Te gusta, ¿eh? No está nada mal Se llama Lola Pero quítatela de la cabeza Va a ser mía Lo sé Ya Eso como que hay vida Después de la muerte Mujer de poca fe Amén Lo que no hay son narices De entrarle ¿A Rosa? No, a Lola La Lola periquita de la jaula Ay, qué periquita ¿Y con qué pájaro? Caballeros, por favor Un respeto Que están hablando De una compañera Por poco tiempo Yo le auguro Un gran futuro en la empresa Si se lo sabe hacer Y eso Os lo diré muy pronto No es por menospreciar Sus virtudes Que a la vista Están como jefe Y superior que es Pero si alguno De los presentes Se la va a tirar Quiero que sepa Que si me pongo a ello Ese seré yo Pronto me llevará El café al despacho El café Me lo va a llevar a mí A la cámara Os lo aseguro ¿Ya? Sí 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 Pues Yo seré la cerdita De los teleñecos Pero este es el monstruo De Frankenstein Es que lo tiene todo Postizo Todo Postizo malo Porque anda que no se nota Que esas tetas Son de sericón Los labios ¿Qué te parecen? Botox Pome otra Déjame que te invite Guapa ¿A qué llamas guapa? Imbécil ¿Tú qué quieres pelea? ¿A espada o a pistola? Sergio Dejé pensar que eras el otro Solo me he acercado A despedirme de ti Pues adiós Sergio Y hacerte una pregunta ¿Cómo es posible Que te sepan los nombres De todos nosotros? Pues es muy fácil de deducir Lalo me enseñó la página web Y ahí salís todos ¿Qué te debo? Invita a la casa Guapa Está tan bien Rosa también ¿Qué? Me mira las tetas Estoy harta A los huevos De que todos me miren Me sonrían Y me miren Solo por mis tetas Yo no, ¿eh? Ya lo sé que tú no, Sergio Ah, que también sabes esto Claro, claro Lalo me lo ha contado todo Lalo te valora mucho, tío Pues Ahí me parece que te ha mentido Lalo no me soporta Otra ronda más Camarera de mi amor Qué penita me da pena Ese bombón Tan borracha ¿Pena? A mí me encantan las borrachas Son las más facilonas Sí Las más facilonas Son las que ya no respiran Tú te has vuelto idiota de golpe ¿O qué te pasa? ¿Pero por qué le dices a Sergio Que le valoras? Lárgate, imbécil ¿Qué es esto? ¿El baño de los mariquitas? Mierda Se me había olvidado que yo no tengo ¿Qué pasa? Un error lo tiene cualquiera, ¿no? Estoy saliendo ya, ¿vale? No, no, no No tardo nada No seas plomo, por favor Sí Sí, mi amor Sí, sí Yo también te quiero Perdón Perdón, ¿estás bien? Sí, sí Es que es la falda, los tacones, las medias Y las copas no han tenido nada que ver, ¿no? No, no Ven, ven Ven ¿Te ayudo? No Todo bien Ya está Oye, ¿quieres que te acerque a casa? Iba a pedir un taxi ahora mismo No, no te preocupes Y aparte a ti te estaré esperando, ¿no, cariño? Ya voy Esto me tiran las y las llamas en un calzonazo No, 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 no Mira mi coche Lola, Lola Espera, espera Lola Te olvidas esto Ay, sí, gracias Lalo Lalo, 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 por favor Vuelve a tu asiento Ay, ay, gracias Jesús Has bebido directamente el desagüe ¿Qué te vas a dar? No, no, ya, ya No me lo jures Está bien calladito que tengo que despedir a Lola Oye, atenta, atenta el tema Sí, Bugui Estoy atenta Venga Venga, un pedo de colores Está bien calladito Son dos minutos, Lalo Dos minutos Oye, ¿va todo bien ahí? Sí Ya muy cerca del final del programa Mis demonios de la tarde se retiran Queda un instante para un instante Por lo menos es bonito Te podría haber convertido en una de Fesio Claro que entonces los hombres no te harían ni caso Y me da a mí que no se trata de eso Odio a los hombres Ya, y a las mujeres Qué panorama Pero volviendo a lo del cuerpo Ya me gustaría a mí tenerlo Te lo regalo Vámonos a dormir Ya verás como mañana todo se va a solucionar ¿Vale? Venga Tranquila Paula ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué voy a ver? ¿Qué ves? Dime que a un auténtico macho ibérico Hombre, si mis mundos son chaval de cáceres Soy un tío ¿Estás viendo a un tío? Pues yo de aquí no me lo muevo Hasta que no vuelva a serlo Quiero volver a ser yo Es que eres tú Solo que otro es tú Y no puedes quedarte en la cama eternamente Así que asúmelo y vete a trabajar No me da la gana ¿Qué pinto yo allí? ¿Yo? Me voy a buscar a Romina Y cuando la encuentre La torturaré Lalo, no digas burradas Tienes que ir a la agencia Es lo único que tienes Piénsalo Lola no tiene carné Ni DNI Ni número de la seguridad social No existe Podrías ganarte la vida De cualquier otra cosa, Lalo Pero da la casualidad Que lo único que sabes hacer Es dedicarte a la publicidad ¿Ese era Lalo? No, Lola No me querrán No me querrán Todo lo contrario Tienes que agarrarte A lo que conoces Que es la vida de Lalo Así que hazlo como una lapa A currar, se ha dicho Perdón No, no, no Puedo hacer Como que todo es normal Mucho tiempo Me van a pillar Lo harás con la ayuda de Lalo Pero tú Prométeme que buscarse a Romina Rastrearé su móvil Llamaré a todas las compañías De mudanzas legales e ilegales Y preguntaré En la embajada de Kazajistán ¿Mejor? No, mejor No Pero no me queda otra Júlia, bonita Gracias Generoso ¿Y es tú? ¿Qué vienes? El nuevo director general O sea, yo Es un tipo espléndido Simplemente ¿Te lo ha confirmado aquí, re? Aún no es oficial Pero ¿ves a alguien más preparado que yo Para asumir el mando? Lola, tal vez A ver, a ver A ver si me entiendes No es que piense Que le van a dar el puesto a Lola No Ni que esté más capacitada que tú ¡Qué tontería! Me estaba acordando De lo que dijo ayer Jamás una mujer ha ocupado un despacho en esta agencia Ni lo ocupará Hasta ahí podíamos llegar Amén Por eso te va a dar el puesto a ti Eso es Y por eso tú me vas a dar a mí la subdirección ¿Y un jamón? Ese puesto es mío Líselo, Gustavo Dile que no tiene ninguna oportunidad Francamente, chicos Aún no he tomado una decisión al respecto Tendré que pensarlo No será mucho esfuerzo, ¿no? Está bien No lo pensaré Lo dejo en vuestras manos El que gane más puntos tendrá el puesto ¿Ya me entendéis? Oye ¿Por qué va Gustavo hinchado como un pavo real? He visto salir a Lola del despacho de Aguirre Tira algo que ver Leígan a decir que Gustavo va a ser el nuevo director general Y yo seré la nueva subdirectora ¡Enhorabuena! Bueno, bueno, bueno Eso será si no me dan el puesto de subdirector a mí Mira, tú lo único sub que eres es subdesarrollado ¿Por qué no sigues? Porque por muchos mensajes de recomendación que mande Aguirre de parte de Lalo Nunca me van a dar el puesto de director general ¿Por qué no? Aguirre confía ciegamente en ti, Lalo Que la agencia es muy machista Nunca van a poner a una mujer en ese puesto Siempre hay una primera vez Mira, aunque convenciera a Aguirre Tendría toda la plantilla en contra Si los conoceré yo Es culpa de cazurros atabicos Como tú que hay estos reductos machistas en el siglo XXI A escribir Venga La fusión ha venido y yo sé cómo ha sido La fusión La fusión Perdón La fusión Aguirre Que Lola Padilla acaba de llegar Baila conmigo Baila conmigo De Lola Padilla me gustan hasta la rodilla Me encanta verle tan feliz Nunca lo he sido tanto Y ahora Ve y dile a Lola Padilla que entre La fusión La fusión es una bendición La fusión Good morning, my dear Sit down, please Bueno, perdón Yo sé que quizás no debería estar aquí Pero debería Querida Lola Este es tu sitio exactamente Quiero decir que puede que usted no me vea Te veo Te veo Y me gusta lo que veo Y ahora déjame hablar a mí Licenciada en Harvard Master en Fontainebleau MBA en Princeton ¿Qué más necesito saber? Pero ¿cómo sabe usted eso? Lalo, esta mañana Me han mandado tu currículum vite Con la recomendación expresa De que asumas la dirección general En su ausencia El Lalo de siempre Tan generoso Oh, Lalo Nunca lo es en esos temas Lo conozco Pero pienso seguir su recomendación ¿Qué me dices? ¿Y yo directora general? Estás capacitada de sobra No sé Sí, podría aceptarlo como favor personal a Lalo Pero solo hasta que él vuelva Por supuesto Buenos días Buenos días Venía por una taza de café Sí ¿Y qué? ¿Mucho alcohol anoche? Una copita Pues yo te conté ocho ¿Qué insinuas? ¿Que tengo algún problema con el alcohol? No, no, no Que va Más bien con la memoria Bueno, mira Esto se merece una respuesta rápida Pero yo con esta resaca Te la debo, ¿vale? Perdona ¿Y a quién día esta noche para que te lleve a casa? Una amiga Pues me pareció el coche de Lalo ¿Y? Que te has magnetizado esta mañana, ¿no, Sergio? No, no Como no lleves algo de metal ahí dentro Cualquiera sabe Oye, hablando de Lalo ¿Qué tal te cae? Pues Lalo Lalo nunca sería amigo mío Pero no es un mal jefe Es arrogante Es egoísta Superficial Machista Manipulador Cínico Pero como profesional es muy buena ¿De verdad piensas eso? Lola Es la primera vez que entras en esta cocina ¿Cómo sabes dónde están todas las cosas? Las tazas Las cucharillas El azúcar Intuición femenina Estas fotos son una vergüenza Repítelas O no volverás a trabajar en esta ciudad ¿Cómo? Despedido Fuera de mi despacho ¡Ahora! Oye, perdona Te he dicho que no me molestes ¿Cómo? Giselle Bundchen Por supuesto Pásame Hola, hola Giselle Querida mía Sí, sí Yo también me lo pasé muy bien anoche ¿Se puede saber qué haces? Comprobando que Que todo está en su sitio Para tu toma de posesión Aquí no venimos a hacer el idiota Largo Mira que si ahora apareciese Lalo Y te viera en su mesa ¡Qué risa! Promitas las justas ¿Se puede saber qué hacéis en el despacho de mi primo? ¿Y tú? Reunión urgente Aguirre va a designar al nuevo director Amigos, compañeros Una nueva era se ha abierto en nuestra empresa Gracias a la recién nacida fusión Todos vamos a dar un paso adelante en nuestras vidas Y no me refiero solamente en lo profesional Estoy seguro que todos vamos a experimentar un crecimiento como seres humanos Como a personas La fusión Nos abre la puerta a nuevos caminos Nuevos rumbos Que necesitarán de nuevas manos para llevar el timón Manos fuertes y decididas Pero sensibles y dóciles a los embates del mar Tú mantente bien pegadita y harás carrera Está hablando de mis manos Nuestro buen Lalo regrese a casa He decidido que estas manos no pueden ser otras Que las de Lola Padilla Sí, señor Una sabia decisión ¿Lo que es la subdirección? ¿Quién se va a hacer cargo de la subdirección? No habrá más cambios Todo seguirá como hasta ahora Pido un aplauso para Lola Padilla Y sus manos Y todo lo demás Felicidades Pues es algo de la suya Pase, pase Si yo ya estaba terminando Y que sepa que puede usted utilizar el baño de los hombres siempre que usted quiera Cada uno tiene sus manías ¿Necesita algo? ¿Papel? ¿Una revistilla? Lárgate, Pato Sí ¿Qué haces, Dago? ¡Suéltame! ¿Cómo has dicho? Solo a Lalo me llamaba así Y él me lo ha dicho ¿Te lo ha dicho? Tú eres una lianta y una embustera Y voy a desenmascararte aunque me cueste dormir con un ojo abierto A Guirre le habrás engañado, pero a mí no Sé que ocultas algo y te juro que voy a averiguar qué es Escúchame, Gustavo Las cosas no son lo que parecen No voy a permitir que te salgas con la tuya Tú no sabes con quién te enfrentas ¡Ese puesto es mío! Lalo quiere que yo sea la directora Y tú, como amigo suyo, deberías respetar su decisión ¿Amigo? Lalo es una rata sin escrúpulos que solo piensa en sí mismo Lleva años haciéndome sombra Pero él está donde está gracias a mí Amigo Lalo no es amigo de nadie Sí Lalo, no grites, no grites ¿Qué? Es que esto no hay quien lo aguante, Paula Se me van a comer, los conozco Vale, vale A ver, relájate, relájate Lalo, relájate ¿Qué ha pasado? Cuéntame ¿Te has dado el puesto? Sí Lola Padilla es la nueva directora general de la compañía ¡Mmm! Esto es genial, Lalo, genial La plantilla entera me va a enfilar Sobre todo Gustavo Yo me pensaba que era mi amigo, ¿vale? Te lo juro Pues me acaba de llamar ratas sin escrúpulos No le falta razón No, escúchame, pasa de él, es un oportunista ¿Cómo quieres que pase de él? Si me acaba de decir que quiere mi puesto, que va a por mí Bueno, pero tú juegas con ventaja Los conoces perfectamente y ellos no lo saben, así que... Puedes darle donde más les duele ¿Te refieres a darle una patada en los catapeles de Gustavo? Sergio, perdona, es que es una conversación privada Oye, Julio, ¿dónde está? Creo que está en la fotocopiadora Vale, gracias Lola, disculpa, pero es que no he podido evitar escucharte Sabes que si Gustavo te ha hecho algo, puedes contar conmigo, ¿no?